No importa que yo no estoy haciendo nada ilegal, yo estoy reportando que ustedes están construyendo un solar que no es de ustedes, eso estoy yo reportando, que vinieron a construir en una calle que estaba cerrada, que es una calle vacía y ustedes están construyendo, eso era una calle y le están cerrando, esos dos que están ahí, le están cerrando, esos dos que están ahí, esos dos que están ahí. No te apures, salme a buscar que si me pasa algo a ustedes haitianos el diablo que lo vamos a ir a buscar, a ustedes mismos que lo vamos a ir a buscar.